A la prefecta, 1.119 dos electos, incluida 2.000 pesos en total de 4.412,90. En la segunda ubicación lo hace Carolina, en la tercera, Gregori, en la cuarta, en la tercera ubicación lo hace Mandala, Pallado con saqueo, abierto, mueve la carrera el competidor, Canoero, más atrás lo hace Chaplin y King, así los competidores de los últimos 1.000 metros de carrera, Carolina y Manchi comparten el puesto de vanguardia, en la tercera ubicación corre Pallal, en la cuarta ubicación lo viene, siempre saqueo, en la quinta, Canoero, en la sexta ubicación lo viene, así los Chaplin, más atrás, Pallado, King y Veloz, así los competidores de los últimos 1.000 metros de carrera, Marchi y Carolina comparten el puesto de vanguardia, Carolina pasa a la vanguardia, en la segunda ubicación lo viene, siempre saqueo, más abierto, lo hace Mandala, Pallado con saqueo, en la tercera ubicación lo viene, siempre saqueo, más atrás, Pallado con saqueo, más atrás, Pallado con saqueo, más atrás, Pallado con saqueo, la Osterana Juda, con el nuevo interior de la pica, los derechos es la Navidad, Alberto 별, Diego, Berni, más abajo le trapejo de los últimos 3.500 metros de carrera, el apistar Bopales, ganiona Fera, Martín, extraño, la gran vanguardia, Alessandro, Martín, del fondo, anilateral, la defacinga, empezó aardar, Suena Nina, planta con saqueo, la определía de la intratulación, el primer de routes continente, el primer de proyectos de la patria, ¡Vamos, vamos!